Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Es de nacionalidad guatemalteca el único capturado tras un enfrentamiento armado entre soldados del ejército y narcotraficantes. Esto ha ocurrido en la Libertad Betel. En la comunidad Betel, el ejército logró incautar decenas de toneles con precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. Un tiroteo entre elementos del ejército de Guatemala y supuestos delincuentes originó la captura de un hombre. La incautación de dos camiones y el decomiso de 65 toneles conteniendo presuntamente químicos precursores para la elaboración de droga sintética. Hecho ocurrido en la cooperativa de la aldea Betel, la Libertad Betén. El detenido quien disparó en repetidas ocasiones contra elementos de seguridad es Antonio Escovido López de 35 años de edad. Según agentes de la Policía Nacional Civil, López custodiaba los camiones donde intentaban trasladar la supuesta droga. El aprendido fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes. En tanto, las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los sujetos que se dedican a la fabricación de droga sintética. Por el Respeto a la Vida, Telediario Información Actual.